Mariana, te quiero contar que ese profe te va a servir un montón, un montón, porque te seleccionamos para el repechaje digital para poder concursar en The Voice. Y la sorpresa que te tengo es que es tu momento de la revancha que se llama El Regreso para poder ser parte de The Voice. No. ¿Quieres o no quieres? Sí quiero, pero ¿ví? Sí, obvio que sí. ¡Venga la compañera! ¿La canción? Cardigan. Ok. Escogí esta canción porque es una de mis favoritas de Taylor Swift. No es tan desafiante en términos para cantarla, pero a mí me gusta, me siento feliz cantándola. ¿Qué canción vamos a escuchar? When We Were Young, de Adele. Oh, tremendo. Te gusta, me imagino. Sí, me gusta mucho de él. Es una de las típicas canciones que si no sé, me dicen como, ya canto una canción ahora mismo, esa es la que canto. Entonces, siento aparte que me queda cómoda en el registro, me queda cómoda, como que me siento bien. Me gustó mucho tu interpretación. Gracias. Y me clavaste los ojos ahí, pero con el taladro. Está bueno eso. Muy buena, me inhibí un poco. Yo soy tímido también. Sí te sentí, creo yo, obvio, los nervios, que tu cabeza te estaba hablando mucho, ¿no? Estaba un poco rígida. Sí. Sí. Bueno, los nervios completamente, ahora estoy mucho más tranquila. Ya. Siento que ahora estoy como mostrando un poco más mi vida. Es bonito también porque hay humanidades, hay cantos, hay energías distintas. No sé, aquí veo cuatro personas muy distintas, artistas muy distintas. La carrera continúa, cada uno tiene, digamos, la labor y la responsabilidad de seguir haciendo el arte que hacen. Así que, bueno, quien ocupará el primer hot seat y continuará en competencia es... ¡Gracias! ¡Gracias!